Hace siete meses que Jorge compró a familiares la que pretendía hacer su nueva vivienda en la población independencia en el barrio sur poniente de Talca. Hizo las gestiones y pensaba repararla para trasladarse allí. Sin embargo, una sorpresa lo esperaba. Gente que según ellos venía de Santiago, de la población del Castillo, se tomaron la casa. El mismo día que yo fui a dejar unos materiales para construir, se tomaron la casa y bueno, yo llamé a carabinero ese mismo día, los pillaron infraganti, pero ellos decían que no podían hacer nada porque el Ministerio Público son los que tenían que darle las instrucciones para proceder. Y el Ministerio Público en ese momento no dio ninguna instrucción, dijeron que ellos no se pronunciaban respecto al tema. Este panorama echó por la borda la inversión efectuada por este hombre. Uno que espera respuestas para poder ejecutar su proyecto de vida y que tuvo que ser puesto forzosamente en pausa. Acá tengo el número de la causa. Hice el denuncio todo y desde agosto más o menos que ocurrió este tema, se dio una orden de investigar a la CIP, la CIP entregó el 13 de octubre la orden de investigar y ahora está en mano la Fiscalía y nos ha dado pronunciamiento al respecto. Solicité una entrevista con la fiscal que está ayudando a la causa, pero la verdad que no he tenido ninguna respuesta. Respuesta que hasta la fecha sigue sin llegar. Entre tanto, Jorge ha tenido que desembolsar dinero para mantener la casa que no puede usar y luchar por su bien raíz. Tengo una demanda civil con un abogado particular que tuve que financiar y lo mismo, o sea, el juez ha rechazado ya en dos oportunidades la solicitud del desalojo y pide más antecedentes y notificaciones y la verdad que ya no sé qué hacer porque las cuentas de la luz y el agua siguen subiendo. Consultó a las empresas proveedoras de los servicios básicos, pero por motivos asociados a la emergencia sanitaria del COVID-19 no podrían suspenderlos. Se trata de una toma de carácter ilegal y no de un arriendo. Hay siete personas viviendo en el domicilio, no puedo acceder a mi casa que estoy pagando y más encima, digamos, las cuentas ya van, yo creo que se quita el millón de pesos en consumo. Me llegó una boleta de 387 mil pesos de agua el mes pasado y así, la verdad que no sé más qué hacer y la justicia hoy día es lenta, nadie quiere cortar, el carabinero tiene las manos atadas, no hace nada si la fiscalía no intuye o no hace ninguna indicación, así que la verdad que, no sé, estoy desesperado. Las cuentas se acumulan, los gastos se incrementan y Jorge no puede tener acceso a la que se supone es su casa. Desde la fiscalía no se ha entregado una versión acerca de esta causa, la misma que se encuentra en plena investigación por parte del Ministerio Público, pero que podría ser de largo aliento.